Música Se han cruzado nuestros destinos, mágico encanto, hechizo divino, jamás en la familia, María igual Eres mi lucero de la mañana, tu me inspiras, que en tu vida calma se hace más bello, mi despertar Tú, que ha sido siempre mi alegría, mi fiel amante, mi compañía, no hay palabras para expresar Ni Shakespeare y su filosofía, ni la más bella poesía de amor, se podría comparar Princesa, son tus encantos como la aurora, no hay cuando no se suena el lugar Princesa, es que me muero de tanto amar Princesa, que no me engañan tus ejemplos Recuerda que la vida es un momento, si el amor llama, déjalo entrar Princesa, princesa, es que caminas como una reina, con tus aires de grandeza Princesa, princesa, loco, loco, por ti pierdo la cabeza, mami Princesa, princesa, soy el ladro de tu amor, tu mal de tu amor Princesa, princesa, ahí me tienes en tu lado, mamita, hoy en tu belleza Princesa, princesa, es que caminas como una reina, con tus aires de grandeza Princesa, princesa Salgo de la cama, abro la ventana, apagan su misterio